El último miércoles, en horas de la noche, el Club de Regatas Corrientes distinguió a sus deportistas destacados y, por supuesto, hay flamantes regatas de oro. Sí, te agradezco. Realmente es muy emocionante dejar seis años de la presidencia, un acto tan lindo y tan emotivo, acompañado por todos los amigos de la comisión directiva. Sin ello el esfuerzo individual no existe. Acá un conjunto que trabaja día a día por el club y una fiesta de la familia donde se premia al sacrificio, al esfuerzo, al tesón, a la constancia de todos. No solamente los que compiten a nivel nacional o internacional o compiten con una medalla, sino aquellos que se esfuerzan todos los días por divertirse, por estar mejor y por estar acompañados de todos acá en el club. Cada uno de los distintos momentos de la ceremonia de hoy muy emotivos, desde los socios vitalicios, pasando por cada una de las distinciones. Sí, la verdad que el reconocimiento de los socios vitalicios que se viene haciendo permanentemente es también un premio a la constancia, a la fidelidad y al amor a la familia regatense. Así que eso es también un premio que lo podemos entregar acá en una asamblea delante de todos para que todos valoren esa constancia en el club. Un club del que estamos profundamente orgullosos, que estamos comprometidos, que vamos a seguir permanentemente comprometidos por el club. Y hoy festejando una disciplina que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos y que de los últimos tres años nos ha dado dos ganadores del regata de oro. Doctor, gracias. Dos regatos ahora para sacudir. Y el ganador 2015 del regata de oro es... ¡Leonardo Cirula! Bueno, qué linda manera de terminar el año, Leonardo. Espectacular, increíble. La verdad que mucha emoción. Realmente no tenía ni idea. Pequeña, acorazonada, pero hay tantos buenos deportistas que bueno, es difícil. El máster y toda la asociación acompañándote hoy. Seguro, como siempre, como siempre, realmente estoy muy emocionado. Y esto es muy importante para nosotros. Ya en el 2013, cuando mi compañera Laura salió Regatas de Oro, hablábamos con el máster, hablábamos con mis colegas y con Laura de la importancia que tiene este premio. Para nosotros es mucho más importante que inclusive haber salido campeón mundial, porque es el premio de nuestra gente, de nuestra tierra, de la gente que nos va a entrenar día a día, superando miedos, superando cansancio. Así que la verdad que increíble. Y bueno, obviamente tengo muchos agradecimientos. No sé si me da el pie. Bueno, en primer lugar, como te decía, cuando yo hablo de un club, que es este club de regatas tan prestigioso, no estoy hablando simplemente, fríamente, de la estructura delicia del club. Estoy hablando de un grupo humano de gente, que es la familia regatense, comprometida para luchar por los ideales que propone. Y bueno, eso me causa mucha emoción, ¿sí? Cada uno de los recursos humanos que integran el club de regatas, desde los empleados, directivos, desde los profes, desde cada uno de los deportistas, desde las familias. Entonces, mi agradecimiento especial a este club tan prestigioso, que lo siento con tanto afecto, y a cada una de sus autoridades. En especial, al seguimiento de Pocholo Barreto, por su gran trabajo de siempre. A ustedes, obviamente, por su trabajo, Roxana, increíble en el seguimiento todo el año. A Pucho López también, que nos está acompañando siempre. No me quiero olvidar del profesor, bueno, de un amigo. Primero, de un amigo que es integrante de nuestra asociación, es compañero de taekwondo también, y es presidente de la subcomisión de taekwondo aquí en el club de regatas. Al doctor Francisco Macías, a Pancho, un amigo de la casa. Así que mi agradecimiento especial a él. También al profesor Jorge Espósito, al doctor Eduardo Tassano, al doctor Lenari, obviamente, por su apoyo, su confianza. Y bueno, mucho aprecio y mucho afecto para ellos.